Cuando voy a descansar, y se oye mi guajita, cantando por el palmar Como el frío, marretero, no te salgas del camino real Como el frío, marretero, no te salgas del camino real Se ve todo el horizonte, cuando empieza a amanecer Las palmas entre los montes, sus ramas quieren mover Y se oye mi guajita, cantando al amanecer Como el frío, marretero, no te salgas del camino real Como el frío, marretero, no te salgas del camino real Como el frío, marretero, no te salgas del camino real Como el frío, marretero, a mí la marretero de falla Como el frío, marretero, a mí la guinera, que no puedo Cosa rica de enero, la vida de mi vida, vida de mi amor Cosa buena de enero Cosa rica de enero, la vida chica de enero Cosa buena de enero, la vida de mi vida, vida de mi amor Cosa buena de enero, la vida que no puedo Cosa rica de enero, la vida chica de enero